¡Ay, señor! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Miré al serado, ¿verdad? ¡Tuscu! ¡2023! ¡Tuscu, presidente! ¡Ay, Caratuzu! ¡Ay, Caratuzco! ¡Ay, Caratuzco! ¡Ay, Caratuzco! ¡Ay, Caratuzco! ¡Ay, Caratuzco! ¡Ay, Caratuzco! ¿Por qué no dijiste, no quiero, no muero? ¿Por qué me engañaste por la naturaleza? ¡Las Cholitas adelante! ¡Las Cholitas adelante! Con tanto al redor, flores que un día han de marchitarse ¿Por qué no dijiste, no quiero, no puedo? ¿Por qué me engañaste por la naturaleza? ¿Por qué no dijiste, no quiero, no puedo? ¿Por qué me engañaste por la naturaleza? ¡Las Cholitas adelante! ¡Las Cholitas adelante! Si quieres bailar bandida, ven y baila con la tumba Si quieres bailar bandida, ven y baila con la tumba Somos la canción que llega, orgullo de la partida Somos la canción que llega, orgullo de la partida Si quieres bailar con la tumba, alegría en mi corazón Si quieres bailar bandida, alegría en mi corazón Amigos de Blanco, las nuevas producciones, nos encontramos en el Girón, Lima Si quieres bailar bandida, ven y baila con la tumba Si quieres bailar bandida, ven y baila con la tumba Somos la canción mía, orgullo de la partida Somos la luna sancurreña, orgullo de la partida Ven y baila con la luna, alegría en mi corazón Ven y baila con la luna, alegría en mi corazón Compartida, aburrida, ven y baila con la tumba Chica, 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 chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica. Chica, chica. Chica, chica. Chica, chica. Chica, chica. Chica, chica.